No, no me m***a Vamos a probar el ramen mas picante del mundo pero con un reto Bueno con dos retos porque le vamos a echar salsa botanera de la negra picante Perla del sur que es crema de habanero y valentina ¿Vean eso? Ahí está No, no m***a Le voy a echar mas poquito porque el habanero me c***a Y un poquito de salsa botanera ¿Qué pedillo gente? Voy a hacer una locura En serio voy a hacer una locura Es el ramen mas picante del mundo Y digo ya vieron que tiene mas cosas Vean ese color Escuchen ese sonido ¿Saben que es eso? Es muerte Cada que pierda voy a darle este pedo Cada que pierda voy a comer Soy muy malo en Warzone Claro que ya tengo mi lechita aquí wey Y mi agüita Porque lo que estoy haciendo es una estupidez Vamos a darle Estoy bien nervioso wey Pero estoy nervioso en serio O sea es que no saben a que huele esta madre Ya va la primera partida Puta madre Ya va la Ya va la primera Ya va la primera No, no manches wey Estoy bien nervioso Cada que le coma Me voy a ir enchilando Entonces voy a poder jugar menos Entonces me van a matar mas rápido Me va a dar chorrillo Vamos que asco Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle El proximity chat Vamos a ver En donde queremos caer Ay carajo Carajo Puta madre No hay nada En ese momento Zed sintió el verdadero terror Estoy en un helicóptero No, 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 no Era broma Tranquilos perros Amigo Amigo Amigo, buen amigo Amigo, buen amigo Estoy Traes el chat prendido Amigo, buen amigo Puta No, 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 no Tranquilo man No, hijo de perra Oh ¿Qué pedí yo, trueno? Vámonos por la izquierda Ah, huevo Ah, huevo Va Ya me chingué a uno Ya me chingué a uno Ya me chingué a uno Puta Puta man Agüe, jeebo Agüe, jeebo No, no mames 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 Puta madre No A huevo, vamos Ha estado de este lado Vale la pena En serio Tanto por los pinches vivos Es que vean nomás el pinche color O sea Todavía no pica tanto Todavía no pica tanto No deje de tocar mucho Mi lengua Lo logré ¿Ustedes qué hacen para ganar dinero? Güey, ya estoy todo moqueando Güey, todo mormado Valiendo pinto No ¿Pero a ti tu servidor? No, sí Por los views, güey No importa No pasa nada Güey, reiteres Güey, good Güey Güey, a ti tu Güey, pila Güey, � ¡Es que no mames! No mames, el Joker no es puta madre ¡No! 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 ¡No, no mames! Vean el color de mis labios Están en fuego, en fuego Ya, este es el último, no puedo más, no puedo más ¡No! 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 Lo logró, señor Lo logré Lo logró Pero Me lleva la chingada No, pues me ha mojado La chingada No, pues me ha mojado Ya, me rindo Cuenta como muerte, última Se acabó Acabó que tengo que editar esta mamada No entiendo Ya no puedo estar haciendo estas cosas Vean esto Chingada su madre Muchas gracias Si les gustó el video Suscríbanse Si no les gustó Chingada su madre Adiós Bye-bye 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 Bye-bye